Este jueves un grupo de mujeres se ha concentrado ante las puertas del Ayuntamiento de Sevilla pidiendo justicia para María Salmerón. Esta sevillana tendrá que ir a la cárcel. En 2020 fue condenada a nueve meses de prisión por un delito grave a la autoridad con el agravante de reincidencia. Su crimen, negarse a que su marido, condenado por violencia machista, vea a su hija. La acusada fue indultada en 2012 y en 2016, pero volvió a incumplir el régimen de visitas. Tras volver a solicitar un tercer indulto, el Gobierno se lo ha denegado por lo que tendrá que ingresar en prisión, además de hacer frente al pago de una multa de 3.000 euros. Ella pide al Ejecutivo que recapacite y carga en concreto contra el sistema judicial al que solicita que rectifique. Estoy esperando a ver si hay un milagro. Yo desde aquí le pido al Gobierno que rectifique que recapacite que no solamente soy yo, que hay una hija por medio que está estudiando fuera en el extranjero labrándose su porvenir. El porvenir de nuestras hijas e hijos, que se lo están truncando de nuevo, que se lo está truncando su padre y a través de esto se lo está truncando el sistema judicial y para colmo se lo está truncando el Gobierno con la ministra Pilar Yo a la cabeza. Yo le pediría que, como bien ha dicho Eva, que rectifiquen, pero que no esperen un año y medio, que rectifiquen ya.